¿Cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo puedo saber si este anhelo que tengo, o este plan, o esta puerta que se me ha abierto, es la voluntad de Dios? ¿Me debo de cambiar de trabajo? ¿Me debo de ir a ese otro país, o ir a ese viaje? ¿Me debo de casar con esa persona? ¿Cómo puedo saber la voluntad específica de Dios? Muchos cristianos sinceros se hacen esta pregunta, y es que la voluntad general de Dios para todos los seres humanos está claramente en la Biblia, en las Escrituras. Hasta hablamos de la 5S de la voluntad de Dios. Por ejemplo, Él quiere que todos los hombres sean salvos por medio de Cristo. Él quiere que seamos santificados por su Espíritu Santo. Quiere que seamos saturados de la Palabra de Dios. Él quiere que seamos serviciales con los dones que Él ha puesto en cada uno de nosotros, en una iglesia local, en la comunidad, y quiere que estemos dispuestos a sufrir las pruebas que vengan, incluso como persecución, ¿verdad?, contra los creyentes. Que atravesemos esas cosas que nos van a transformar de la mano de Dios. Esta es la voluntad general de Dios, pero ya hablando específicamente en mi vida, ¿cómo puedo yo saber si un anhelo que tengo, si un plan, si un deseo, por ejemplo, algunos de nosotros tenemos sueños y tenemos metas que quisiéramos lograr, pero será la voluntad de Dios? Y uno dice, bueno, es importante conocer la voluntad de Dios porque el Señor oye la oración que es conforme a su voluntad, así lo dice la Palabra. Y uno quiere, como hijo de Dios, uno anhela hacer la voluntad de Dios. Hoy vamos a ver una clave bíblica para hacer la voluntad de Dios y averiguar cuál es su voluntad específica en nuestra vida. El Salmo 37.4 dice, Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Muchos interpretamos este Salmo como que el Señor nos concede esos anhelos que le pedimos. Y es cierto, tenemos un Padre misericordioso que consiente incluso a sus hijos cuando tienen un anhelo. Pero lo que este versículo en realidad está diciendo, si vemos el hebreo original, dice, Deleítate en el Señor y Él va a colocar sus peticiones en nuestro corazón. Cuando la persona viene a Cristo, el Señor empieza a cambiar el corazón y empieza a poner nuevos anhelos, nuevos afectos. Empieza a quitarnos el anhelo por las cosas de este mundo, incluso la santificación y la transformación se va dando por ahí, ¿verdad? Mientras Dios cambia el corazón de la persona, el creyente ahora empieza a anhelar más y más al Señor, los medios de gracia. Entre más contemplamos, nos deleitamos en su presencia, Él va colocando esos nuevos afectos en el corazón. Ahora nuestra prioridad es agradar al Señor, estamos enamorados de Él, estamos agradecidos, comenzamos a temer al Señor en el buen sentido, ¿verdad? Deseamos obedecerle, no queremos desagradarlo, amamos su palabra. Quizás antes la palabra nos parecía aburrida o algunos hasta nos burlábamos y nos revelábamos. Estábamos muertos espiritualmente, pero cuando venimos a Cristo, Él sopló vida en nuestro corazón. Y ahora le amamos y deseamos andar en esas buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero hablando de la voluntad de Dios, ahora el cristiano se debe de deleitar. Miren, ese es el primer consejo, ¿cómo averigua la voluntad de Dios? No se apresure, no tome decisiones apresuradas, deleítese en el Señor. Y eso significa tomar tiempo para pasar en la presencia de Dios, conscientemente buscando su rostro, en oración, en alabanza, en meditación de la palabra. Cuando usted se deleita en el Señor y sus ojos están puestos en Jesús, Él va a ir poniendo en su corazón cada vez más fuerte su voluntad. Y entonces a usted se le abre una puerta y usted tiene una idea. Mira, muchos creemos que la voluntad de Dios, Él nos la va a revelar externamente como lo hacía en el Antiguo Testamento. Porque el Señor vivía afuera de la persona en el Antiguo Pacto. Y Él le decía, por ejemplo, a Samuel, 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 sí señor, habla que tu siervo escucha, muéstrame cuál es tu voluntad, quiero que hagas esto, lo otro, lo otro, vas a hacer esto. Así daba las instrucciones el Señor en el Antiguo Pacto. Pero en el Nuevo Pacto algo cambió, ahora nosotros somos templo del Espíritu. Ahora el Espíritu Santo mora adentro de nosotros. Ahora Él coloca su voluntad y sus mandamientos en nuestro corazón. Por lo tanto, ahora Él va revelando esa voluntad a través de esos anhelos santificados que Él va poniendo dentro de nosotros. Hoy la voz de Dios en el Nuevo Pacto es, quiero hacer esto. Ya no es desde afuera, haga esto y lo otro. Ahora el Señor se lo pone a uno como que fueran ideas de uno. Y uno empieza a decir, tengo este anhelo, se me ha abierto esta puerta, me he fijado en esta persona. ¿Y cómo puedo yo saber cuál es la voluntad de Dios? Sígase deleitando del Señor. Y el Señor va a hacer que agarren más fuerza las cosas que son su voluntad y que le perdamos el interés a las cosas que no son su voluntad. Quiero dejar este trabajo y me quiero ir a este otro. Pienso que Dios me está llamando a dejar esto y dedicarme a tiempo completo a servir al Señor. Vamos a tener ideas. ¿Cómo puedo saber si esa es la voluntad? Sígase deleitando en el Señor, tenga paciencia, no se apresure y espere que el Señor haga que se abran las puertas que son de Él y que se cierren las que no son de Él. Que crezca en nosotros ese deseo y ese anhelo. Si después de seis meses de estar orando, tres, seis meses, no sé cuánto tiempo, usted tiene un deseo todavía más fuerte de eso, muy probablemente el Señor lo está dirigiendo a su voluntad. Porque tenemos adentro al Espíritu Santo. Pero si ese deseo ya pasó, se cerraron las puertas, las cosas se arreglaron donde estamos, muy probablemente era algo pasajero, era una idea nuestra. Dígale Señor, no me dejes equivocarme. Hay un versículo que dice, te haré entender y te mostraré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos y nos podemos confiar en eso, que el Señor ha puesto sus ojos en nosotros. Él nos está dirigiendo. Si damos suficiente tiempo sin actuar impulsivamente, vamos a conocer la voluntad de Dios específica para nuestra vida. Por supuesto, siempre es bueno consultar con líderes creyentes, maduros, piadosos, mayores que nosotros en la fe, en la multitud de opiniones. Entonces, encontramos sabiduría de parte de Dios, pero lo principal, no deseche esa voz interna del Espíritu Santo que nos confirma. Deleítate en Jehová y Él colocará su voluntad en tu corazón. Pero pastor, la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Yo no me puedo fiar de mi corazón. La Biblia dice, no te fíes en tu propia prudencia. Claro, pero estamos hablando del antiguo pacto donde la persona no tenía al Señor adentro. La Biblia dice que en el nuevo pacto ha quitado el corazón de piedra. Ese corazón engañoso y perverso ha sido sustituido por un nuevo corazón. Un corazón de carne, un corazón dócil, un corazón blandito, un corazón que está gobernado por el Espíritu Santo de Dios. Está saturado de la palabra de Dios. Por eso, tenemos que deleitarnos en los medios de gracia para asegurarnos que nuestros impulsos, que nuestros deseos, que nuestros planes, están alineados a la voluntad de Dios. En Cristo, sí podemos escuchar esa voz interna que no es la de nuestra carne, que no es la de nuestro propio corazón, que es la voz del Espíritu Santo a través de su obra en nuestra vida. Deléitate en el Señor y Él te guiará.